Tu fuego ya lo puedo sentir Llenando este lugar Tu atmósfera se siente aquí Tú te moverás Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Tu fuego ya lo puedo sentir Llenando este lugar Tu atmósfera se siente aquí Tú te moverás Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Que tu fuego se apague Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Como aquellos jóvenes Jóvenes hebreos No nos inclinaremos Solo a Dios adoraremos Como aquellos jóvenes Como aquellos jóvenes Jóvenes hebreos No nos inclinaremos Solo a Dios adoraremos Como aquellos jóvenes hebreos No nos inclinaremos Solo a Dios adoraremos Soy de esa generación Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Soy de esa generación Soy de esa generación Soy de esa generación Que no permitirá Que tu fuego se apague Tierra del sol y del mar Del desierto tú eres la flor Todos unidos vamos a adorar Al Dios de Israel Hagamos hoy fiesta aquí Vamos a celebrar Con una canción alegreza danza Cantemos todos sin parar Dando vueltas así Danzando como David Somos un pueblo y vamos a adorar Y enciendan todas las luces Canten en todas las plazas Jerusalén tú eres nuestra ciudad Corona del Dios de Israel Tierra del sol y del mar Del desierto tú eres la flor Todos unidos vamos a adorar Al Dios de Israel Hagamos hoy fiesta aquí Vamos a celebrar Con una canción alegreza danza Cantemos todos sin parar Y enciendan todas las luces Canten en todas las plazas Jerusalén tú eres nuestra ciudad Corona del Dios de Israel Dando vueltas así Danzando como David Danzando como David Somos su pueblo y vamos a adorar Israel Y enciendan todas las luces Canten en todas las plazas Jerusalén tú eres nuestra ciudad Corona del Dios de Israel Corona del Dios de Israel Hey! ¡Woohoo! ¡Bravo! ¡Amén! Gloria a Jesús Denle el aplauso más fuerte A la nueva generación De Jesús a las naciones ¡Amén!